y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio señores del canal de chunjo en esta ocasión los extremos infinite crisis si este moda acaba de salir el día 26 de marzo en lanzamiento para steam esto no es obviamente que el juego ya estaban mucho antes en las páginas de oficiales de warner brass games y pero ahora acaba de salir de steam aquí en un estúpido me está hablando pero bueno y vamos a probar qué tal no lo quería probar antes bueno tuve la opción de probar la verde todo eso pero bueno ahora está en steam vamos a ver qué es lo que sucede y más más ordenado no sé bueno estamos acá vamos a verificar de qué se trata este juego y vamos a comenzar el tutorial ok ok no me interesa la intro así que vamos a dice un campeón ya vamos a jugar al tutorial primer tutorial ya estamos con superman ok está todo bajo ataque ahí está podemos ver a batman ahí abajo por eso lo que no puedo tú puedes sobrevivir en la conexión de batman usa esto para que antes salvo en la base necesitaría tener más tiempo de explicar pero ok vamos a mover a batman bueno nos estamos moviendo con el botón derecho ya con el right click botón derecho disparamos a esta supuestamente minions pueden llamarlo así batman y ya se nos despliqueo una skill ok vamos con la cuenta entonces nick de highlight buton lo que y apreté la q y ahí como lo activo no me deja apretar la q vamos a preferencias que vending skill 1 ok la q ok que carajo no me deja ah ya no se puede apretar la q hay que apretar esa flechita ahí como síndrome de cruz roja ahora cuando está activo podemos ocupar la habilidad bueno ahí vieron la habilidad lo que hizo fue como tirar uno de esos shuriken que tiene batman en forma de murciélago eso fue gaslight catwoman osea quedamos la tubela gaslight ya muéranse bueno ahí pueden ver el el cooldown que tiene la habilidad la habilidad es por daño por nivel y por cooldown que tiene tiene 5 segundos de cooldown tenemos W tenemos W a ver vamos a ya esta es otra skill con el W tenemos un sonic shell que se llama como un lanzador y vamos a ocupar vamos a ocupar todas las skills vamos a hacerla rápida vamos a hacerla rápida vamos a desbloquear esta vamos a seguir nivel 2 nivel 2 me da 85 de daño y bueno el cooldown se mantiene el costo de 50 los drones si 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 bueno como pueden ver el costo debe ser el maná mucha gente lo conoce por maná el poder de batman es una cámara de surveillance que te permite ver lugares incluso cuando no estás ahí place una cámara aquí muy bien perfecto las cámaras de surveillance danos mejor conocimiento de nuestros alrededores continúe en tu camino a la base ya esa es es como una cámara adicional que te da supuestamente lo que por lo que entendí lo que leí vamos a ver para que sirve esa cámara porque todavía no se lo que para que es y se aprieta el D no vamos por la siguiente skill vamos con la E deja la E pira una una bola ahora mierda muchos drones rapidito nomas vamos a tirarle aquí el drone perfecto aumentamos la pasiva de batman aumentamos la pasiva de batman su daño aumenta en 15% y bueno tiene un cooldown de 2,5 bueno ahí estamos dando un poco de entender las pasivas las habilidades todo lo que tiene batman ya tenemos el nivel 6 ya tenemos el nivel 6 bueno vamos a habilitar la este debe ser el ulti con la habilidad mayor con la habilidad mayor ah ya se lo que debe ser el D debe ser una una especie de de guard para alentar a tus enemigos a tus enemigos para ver dónde están claro ves ahí está lo echado ya ok ya ahí aparece que están adecuando de esta en la base de batman pero el batman tiene una solución el bat es mi gran ataque puede viajar por miles dañando a todos los enemigos en su camino usa el bat para destruir a esos drones A ver si hay que dirigir el cursor para acá Y claro, ahí está la habilidad Bueno, tira como un murciélago gigante Ese es el ulti de Batman Entonces Las palabras espaciadoras centran la cámara en Batman Con el C podemos mover la cámara rápidamente Como pueden ver Ok Con el C se habilita la cámara para mirar Digamos en el mapa Y luego con el mismo C vuelven a bloquear todo Retamos el F Supuestamente por lo que vi Puedes tomar objetos del mapa Y arrojarlos Esa es otra ventaja que tiene este juego Es una ventaja a diferencia de otros modos Que no tienen esa opción Vamos Vamos a habilitar la E Y ahora usamos Esto vamos Va a llegar a estar Right Click Está ahí Se está Siguiendo Ah, tiene un rango Ok You did it protector You've rescued Gaslight Batman And reached the base We've recruited him to our cause But we'll need many more allies For the battle ahead This crisis is only beginning Getting this base up and running We'll teach you and Batman a lot Let's get to it Ok, ok, ok When those terrible machines appeared from the bleed Ya, ya Bla, 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 bla I made my parents a promise Gaslight Batman Champion O sea, ya tenemos a Gaslight Batman Eh, Dios desbloqueado Con toda su habilidad Y como aparece Aquí podemos ver una pequeña demostración Perfecto Entonces ahora tenemos el tutorial 2 Eh, bueno Los tutoriales deben ser todos muy parecidos Estos no Estos son distintos parece Bueno, este es el juego de Gotham Eh Vamos a terminar los tutoriales Y luego vamos a hacer Gameplay Y también Les voy a mostrar Que están regalando una skin Para este juego En Game Items Ahí después se les voy a dejar el link Para que puedan tener su skin gratis Así que voy a completar los tutoriales Y seguimos con este Esta Este gameplay Así que esperen unos segundos Este es el segundo El segundo tutorial Eh Que iba a adelantarlo Pero Aquí hay algo importante que voy a anunciar Que sería Eh El mercado Por así decirlo El inventario El market Para comprar cosas Vale decir Con el oro que vas acumulando Acá abajo Como pueden ver acá Abajo a la izquierda Dice El oro que vas juntando Por así decir oro Acá se llaman créditos Y Tienes que comprar Obviamente Eh Items Para poder darle habilidades A tu Mayor daño Mayor Por ejemplo Mayor ataque Más vida Y poder O sea que significa Daño Eh Vida Y manada Quizás debe ser lo más probable Ir agrandando obviamente A medida que vas subiendo de nivel Así que Aquí Claro Estos artefactos pueden ir aumentando Y pueden ir cambiando Dependiendo El crédito que tengas Por ejemplo Ya tenía 1700 Y ya lo gasté Porque obviamente Me está indicando Que es lo que tengo que comprar Vamos Con la letra P La letra P del teclado Ustedes pueden abrir ese market Solamente estando En Tu base Obviamente Como Como cualquier moda Ahora dice El left click Ok Dice que tienes que aplicarlo También Eh Seis goggles Esto es como Bueno Un artefacto De ser obviamente Un item Eh Y hay que aplicarlo Presionando esa crucecita Que está ahí obviamente Muy parecido a lo A la de skills Para desbloquear Para desbloquear Ahí están naciendo Los minions O drones Que se llaman acá Claro Se llaman Soldiers Troopers Y cannon drones O cannon drones Cuando nuestros drones Hacen contacto con el enemigo Pueden cambiar A su programa de combate Tercera skill Tercera skill Tengo que atrapar Esas coins También Dice Pick up Pick up Ok Pique otra Ok Vamos a activar La pasiva Primero Bueno Esto es básicamente Lo de cualquier MOBA Que dice que Tienes que darle El último golpe Para tomar el oro Bla 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 Parece que Cuando tú los matas Del último golpe El oro se te incluye De forma automática Pero cuando no Cuando no lo matas Del último golpe O sea No lo quise matar Pero bueno Te queda la moneda ahí Y ustedes la pueden recoger Una más Bueno Ya Tengo la F ¿Qué hago con la F? Super speed Ah bueno Eso debe ser F Ah Tengo que ir por allá Claro Bueno La F Es lo que habíamos Explicado en delante Que es para Tener super fuerza Super fuerza Disculpen Y ¿Y por qué camina? Ah ya Caminamos Seguimos caminando Apuntamos Y con el izquierdo Estamos listos Siendo en el izquierdo Con la S Paran de atacar Como dice ahí Y tienen que darle solamente Ataque básico A este dron Es un dron que está En esas partes Donde es como que hay gas Al parecer te recuperas Con la letra D Ustedes vuelven a la base Seguimos aumentando El ítem Y se recuerda Upgradear los ítems Bueno Acá la build Que está haciendo El sistema La está haciendo automática Lo más problema Es que me tire Obviamente Cosas por defecto Y no Lo que Realmente Uno puede tener Bueno Las build Obviamente Las construye uno O va habiendo Builds Recomendadas Pero aquí Obviamente Como estamos haciendo Un tutorial El sistema Te da una build Así que Dejémosla Tal como está Cuando vayan Jugando ya más Y vayan aprendiendo El juego Van a poder Generar sus propias Builds Que sean más efectivas Dependiendo de su modo de juego Bueno Esas son Al parecer Las torres O torretas Claro Que atacan los drones Como pueden ver ahí Están en el ejemplo La torre está atacando A los drones Y viceversa Así que ahí estamos Y llegó la interna verde El más homosexual De todos los De todos los Superhéroes Bueno acá Como pueden ver No tienen que entrar En el área O rango De la torre Eso es lo normal En un MOA Porque si entra Obviamente vas a morir Estupidamente Tienes que esperar Que entre los minions Y ahí atacarla Ya tenemos que destruir La torre Entonces Vamos Claro Efectivamente Cuando ustedes No matan un minion De último golpe El oro Va a estar en el suelo Y lo pueden tomar Como pueden ver Ahí dice Pick up Ya Eso es distinto Igual en otro modo Está bastante bueno Esa opción De pickar el oro Para no perderlo Si puedes construir Rápidamente tu win Ahí nos muestra El área De Ah Ahí nos muestra El área Ahora dice Rojo y verde O sea Que te está Mostrando Digamos Si entras O no entras Esto no sé Si le afecten La habilidad especial Generalmente Las torretas Solamente le afectan Ataques básicos Claro Dice Destroy Las torres enemigas O sea Destruir las torres enemigas Solamente con Ataques básicos Estaba muy bien Lo que estaba diciendo Yo entonces No es tan diferente Como otros mobas Lo que sí es diferente Son las moneditas Y eso es muy bueno Y el tema de Pescar Automóviles Con tus propias manos Y arrojarlos A los minions O drones Como quieran llamarle Eso está Algo Bastante Novedoso Que me gustó Mierda Me detestó la torre Ok 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 Seguimos destruyendo La torre Ya la tenemos lista Ya Bueno Destruimos la torre Y bla 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 Victory Ya como pueden ver Ahí ya Desbloqueamos A la interna verde También Ahí está Debe ser su intro Bla 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 No me interesó Y parece que Vamos a tener que hacer Todos los tutoriales Más o menos Para que vayan entendiendo El juego Porque pensé En saltarme a unos Pero No lo voy a hacer nada Voy a decir que Voy a meter todo En el mismo tutorial Para que más o menos Vayan entendiendo Para la gente que no No entiende nada En inglés Aquí estamos Dándole una breve Descripción De como se juega Y luego ustedes Vayan aprendiendo más A medida que se vayan Acomodando al juego Seguimos entonces Con el tercer tutorial Bienvenido a Protectar Bueno Tú eres un protector Acá No eres un El que maneja Los dioses O invocador O como quieras Bueno Aquí está el menú De tus dioses Eso es lo que está diciendo Que estén desbloqueados Y desbloqueados Vamos a seleccionar A Gaslight Batman Aquí está Todo lo que Conlleva el dios Las características Skills Movimientos Y de que juega El En este caso El superhéroe Aquí dice Que es de rango Bueno Acá dice Que van a aparecer Los otros jugadores Que van a estar contigo Porque esto es una partida De 5 vs 5 Este es el menú Donde ustedes Van a escribir El chat El chat Digamos El chat público Donde todos pueden escribir Lo que están dentro De la partida Antes de iniciar Puedes solamente Obviamente Elegir Un superhéroe De tu lista De superhéroes Desbloqueados Aquí puede elegir Los activos Por así decirlo O sea como Trata portarse Cosa así Aquí hay más activos Superfuerza Supervelocidad Bueno Ahí después Ustedes van a ir Aprendiendo Ya Seleccionamos El dios Dice Bueno Como decían Ahí Aprender el botón Estos son los activos Puedes también Puedes elegir Un costume alternativo Para ellos Los costume No afectan El poder O habilidades De tu champion Estos son Simplemente Cosméticos Earth-19 Aprende Protector Puedes un momento Para revisar Tu selección finales Construct Creo que estás listo Protector Vamos a ver Lo que pasó A nuestra base En gas Bueno Dice que Tiene su momento Para que tú decías Que Protector Vas a ocupar En este caso Para Dejir que debas Ocupar Para modificar Tus cosas Etcétera Etcétera En este caso Tenemos todo por defecto Porque obviamente Estamos haciendo Recién el tutorial Así que vamos A dejarlo tranquilo Tal como está Y va a empezar La partida Bueno El tutorial 3 Primero fue Batman Gaslight Segundo fue Linterna Verde Veándole ahí Como mataran Las torres ¿Puedes decirnos What happened Back there Construct Search This location Is not Earth 19 The Gotham City Of two Earths Has merged Another Gotham It looks like The Gotham From my world Or a part of it It also looks like Bla 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 A ver si podemos Ya Entonces vamos A activar Tengo un super speed Acá Me dio por defecto Cuando sales Y ahí bajó Automáticamente Bajó No sé por qué Al iniciar Me dio super speed Ya pero Puse teartigo Ya empezamos Parece Ya Se demoran unos segundos En En cargar Obviamente La base Y todo ese chat Y esto no sé lo que es Super strange Ya eso es como Otra opción De En el mapa Que te da De Tomar objetos Y lanzarlos Contra tus enemigos Bueno Bueno al principio Obviamente No es recomendable Gastar mucha manada Bueno manada O acá tiene otro nombre Que se llama Power Ahí hay un enemigo Un enemigo aliado Como podemos ver Tenemos Ah Ahí Bueno En este caso De otro Batman Gaslight Hice ahí Hice ahí Hice ahí Porque es el Esfuerzo Artificial Veamos Si que yo le disparo A él Los minions Me disparan A mí Si me empiezan A buscar Eso es típico En un MOBA Que si tú le disparas Mientras están los minions Los minions te van a atacar A ti Obviamente Para defender A su protector En este caso Cada que somos nosotros Ya está lleno de manada Así que Sigamos gastándonos Una segunda habilidad Tercera habilidad Desbloqueada Vamos a ocupar Superfuerza Ah También no tengo Superfuerza La esquive El 2 Pudieron ver Ahí recién ¿Qué pasa con mi minion Que está ¿Qué pasa con mi minion? Venga mi torre Dios Siente la noche Tenemos poco manada Así que Vamos a guardar un poquito El otro día le queda Casi la misma manada Que yo Así que vamos a Tarde De guardar un poco Vamos a esperar Que se meta Vamos a esperar Los turrets enemigos Están inmediatamente Fuerran a tu campeón Si se dan A un campeón enemigo Dentro de la range de turrets En el damage de un champion Las habilidades Están en la range de turrets Pero no De los drones Lleguen la range de turrets Para resetar Su target Vamos a hacerla cortita Vamos a meterlo rápido Ya estamos casi Estamos casi Se está corriendo La mijita Bueno Como ya está herido Vamos a entrar a la torre Se debe haber ido a base Lo más probable Así que vamos a hacerla cortita Cortita Para destruir la torre Rápidamente Rápidamente Ahí viene el otro Entraron los Ok Me sugiere Que retroceda Porque viene llenito Pero estoy Muy seguro Que no tengo Manada No tengo nada Así que mejor Voy a retroceder Volvemos a la base Perfecto Recargamos rápidamente Los items Tenemos 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 Lleguenos Bueno Acá cuando Vuelven a base Les da Un super speed De 6 o 7 segundos El super speed Es Una habilidad Que se activa Para que tú Puedas correr Rápidamente A tu torre A defenderla Pumperonber No me hizo Mucho daño Yo si le hice Más daño A él Ya tengo Mi ulti Ya está Casi listo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Listo Lo tengo Listo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Listo Dice que Tienes que Gastar Lo menos Lo menos Posible El poder Digamos Para que te Duelen La habilidades Estamos destruyendo la torre No me interesa Adiós la torre Ok Aquí no me queda mucho Listo, lo tenemos Lo tenemos Adiós Listo Vamos a seguir matando a Minion rápidamente Ya no me queda mal Así que vamos a volver a base Como pueden ver Minion viene con super speed Corriendo rápidamente Seguimos aumentando nuestras habilidades Bueno, nuestras build, no habilidades Pero habilidades también se aumentan obviamente Ok Lo que si los Minion tienen más super speed que yo No sé por qué Bueno, de hecho el juego debe tener esa opción Bastante rápido correr Bueno, eso debe ser Digamos por lo que es el Bueno, el juego me está sugeriendo que vaya arriba Como pueden ver ahí En el mapa Pero no lo voy a hacer Ya estoy nivel 7 Él está nivel 5 Así que Mierda, me he metido a la torre No No Corre, 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 corre Sale de ahí Mierda Sale de ahí Mierda Ok, vamos a aumentar el Q El tema de la pasiva de Batman Todavía no sé específicamente para qué aumentar esto No sé cuál es la ventaja que te da esto Ya, pero vamos a ir arriba donde nos está llamando Dejemos ahí nomás al otro Batman Vamos a aplicar su super speed Super speed de activo te dura Otra vez Quizás deben ser algo así como las Mierda, me pegaron todas Algo así como la La jungla Sí, me dio como una Algo me dio Bueno, sigamos avanzando en la jungla Power relay Ya Ya, me dio como un dron Mágico Dice Ah, perfecto Cuando toman alguna jungla Así como que le da más poder a los minions Eso es lo que hace Perfecto Perfecto Continuamos aumentando A nivel Skills Y aquí están Ay, ay, ay Corre nomás Corre, 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 corre Bueno, ya está avanzando harto Parece que destruyó una de mis torretas Sí Aquí llego yo Cabrones Putos Pinches Quedo hecho Miedo Un segundo Claro Cuando estoy eso Mis drones ahora tienen una estrellita al lado Al parecer son más poderosos Pero voy a volver a base Porque el otro salió corriendo Así que voy a aprovechar de comprar algo Para ya definitivamente terminar esta maldita El maldito tutorial Ya estamos llenitos Ahí recuerden que con la C se bloquea el mapa Y pueden hacer esto que estoy haciendo ahora Y con la misma C se vuelven a bloquear Ya, es decisión suya Con el espacio Centran la cámara directamente En su Eh En su héroe Listo, muerto Ahí vienen mis minions Claro, mis minions subieron de nivel Por así decirlo Como pueden ver Tienen Más Una armadura más brillante Tienen otras cositas que Deben resistir mucho más Destruyamos la torre Dice que la distancia se corta Ante Uy, la victoria Bueno, esto debe ser ya Al final La torreta final Donde ya ustedes saben que Si destruyo esto Gano todo Así que voy a Directo a este Oh, me ataca a mí Nooo Morí Bueno No hay que atacar adentro Eso Porque obviamente La torre te ataca a ti Venimos aumentando Y vamos aumentando a nivel Ok, 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 ok Rápidamente Acuramos la causa Bueno, esto obviamente Es algo bastante normal Listo, muerto Vamos por esa Esa super torre Este se llama Power Core Como su centro de poder Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y listo Ganamos la partida Como pueden ver acá Ya tenemos El Campeón En nivel 2 Y desbloqueamos A la mujer Maravilla Ok, bla, bla, bla Terminamos el tutorial Y se juega Y ya Vamos a Jugar contra Bot al parecer Ahora Ok, vamos a Vamos a seleccionar Un campeón En este caso Con el uno Que hemos jugado Tenemos varios Campeones desbloqueados Pero vamos a jugar Con este Porque ya conocemos Su habilidad Ya, entonces Vamos campeón Estamos ready Listo Y parecer Nosotros Nos vamos a salir Con 5 Jugadores Bot Contra otros Bot En un match Bueno Si esto es lo mismo Que ya hicimos Voy a Obviamente Voy a Cortar El video Porque no Tiene mucho Sentido Que volvamos A hacer Lo mismo Voy a adelantar Un poco Ok, ok, ok Blablabla Bueno, esta es la simulación De match real Ya estamos Ya Esto empieza En 30 segundos Ahí están Los segundos Arriba Para que lo puedan ver No se desesperen El match El match comienza En 10 segundos El match comienza En 10 segundos Y ya tenemos Y ya tenemos Y ya tenemos los drones Blablabla Seguimos subiendo Subiendo a nivel Ok, ok, ok Estas son las estadísticas La build Y cuantos Se hemos matado Aquí vamos a home Este es Y completar 2 de 2 Y te dan Una vez que termines Eso Un campeón Champion Dice ahí Pero es un Digamos Un héroe Se te desbloquea Y acá es lo mismo Otro Tienes que completar 3 veces lo mismo Y se te desbloquea Un campeón Bueno, más o menos Eso ha sido La temática De este juego Mova Como cualquier otro Muy parecido A League of Legends Y otros juegos Que se manejan Con el click Y con el QWR Las habilidades Obviamente Tienes que ir aprendiéndolas A medida que vayan jugando Las build y todo eso Bueno Ahora que Que están en Steam Quizás se masifiquen más De lo que estaba De todas formas Este juego Estaba en la Major League Gaming En la MLG No se hizo muy masivo No, probablemente Porque igual Fue su fase beta No toda la gente Pudo adoptar a este juego No todos pudieron jugar Pero es bastante bueno A mi no me gusta Este tipo de juegos Con el típico click Pero Con este juego Y con este tutorial Me entretuve bastante Bastante Tengo que admitirlo Y este juego Se viene bastante bueno Tiene buenos caracteres Batman Guasón Linterna verde Bueno Todos los otros superhéroes Que de DC Así que Bueno Se los recomiendo Es un free to play En Steam Acaba sería 26 de marzo Como ya les dije También les voy a dejar El link De una promoción Que está dando De bloquear Una skin De un champion O de un Superhéroe o villano Porque aquí también hay villanos Obviamente no son todos superhéroes Se los voy a dejar En la descripción de abajo Así que Si te gustó este video Y la explicación Obviamente Comparte el video Dale like Suscríbete a mi canal Eso sería Ya me despido Soy Chunho Una vez más Explicándole Cómo se juega Y este free to play Para todos ustedes Nos vemos Chau